bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver la parte de módulos y componentes y la parte práctica bien esto es lo que tenemos del vídeo anterior si donde habíamos implementado bootstrap, los estilos de bootstrap este era nuestro app component si este es el principal y component principal lo único que tenía bueno es lo que ya viene por defecto cuando se crea una primera aplicación en ángulo bien es lo que ven aquí bien ahora qué vamos a hacer vamos a intentar se acuerdan el proyecto que habíamos hecho en los vídeos anteriores de html html puro con css bueno aquí está la estructura tenía mi sitio tiene la carpeta de estilo los javascript que había uno solo en este caso las imágenes y acá teníamos un archivo si un html este html que me hacía me mostraba el dashboard con un clic secundario y van a abrir en browse este era el diseño que teníamos nosotros en html pero está bien ahora vamos a trabajar con angular si a trabajar a medida de componentes y módulos y cómo lo vamos a crear esta página cómo lo vamos a crear mediante módulos y componentes bien vamos a intentar ir cortando de esta página que tenemos en html algunos pedacitos y vamos a guardarlo en componentes si acuérdense que una página en angular es una simple page application o sea una sola página se forma a través de trozos de otras páginas bien entonces como tenemos nosotros en html vamos a intentar a partir de esto crear digamos componentes bien vamos a ver vamos primero vamos a sacar este el título el título es un es un título que se puede repetir en otras páginas no sé si vieron y estábamos haciendo el título se repetía o no en la cabecera bien entonces esto estaría bueno que lo guardemos en un componente bien entonces cómo vamos a hacer bueno acá tenemos el html que ya lo habíamos creado si vamos a cortar y pegar nada más y después ya vamos a trabajar en angular nada más bien acá tenemos corriendo vamos a pedir el control bueno eso me salió porque estaba probando si control no sé si si vamos a crear ahí está vamos a poner vamos a crear un componente sí y un módulo bien para crear un componente como era yo sé que todo este mi proyecto vamos a poner ng g de generate vamos a poner module module y el nombre del componente que vamos a crear en este caso vamos a crear un share si un módulo que se llame share donde va ahí todo lo que tengan en común nuestras páginas por ejemplo la cabecera generalmente algunas de nuestras páginas la mayoría de las páginas seguro van a tener la misma cabecera entonces está bueno que esto lo guardemos en un módulo que se llame share que es compartido vamos a darle en enter que se genere si ese nuevo módulo fíjense aquí apareció share bien ya tenemos share creado pero fíjense solamente se creó el módulo ahora dentro de share vamos a crear un componente para la cabecera o sea que vamos a hacer vamos a guardar toda esta cabecera en un componente vamos a generar un componente dentro como era en g de g si de generate o generate como quieran ponerlo componente component si primero va el nombre de la carpeta del módulo si se llama share entonces voy a poner share barra y el nombre del componente que yo quiero crear se va a llamar header header ahí está header en inglés está se va a crear dentro de Yared, fíjense, se va a crear un componente Un componente, como ven aquí Está compuesto por un CSS, un HTML Este para hacer prueba unitaria y un TypeScript Bien, que lo tenemos aquí Es un componente, con el decorador Component, bien, este es todo mi componente Está dentro de este Módulo Bien, lo primero que se hace siempre Es, bueno yo lo hago así, no Cada módulo que yo hago Fíjense el módulo como se llama, YaredModule Entonces me voy, este YaredModule tiene que estar Importado en el principal ¿Cuál es el principal? El AppModule Aquí, entonces fíjense acá no está Entonces me va a dar error cuando yo lo ejecute Entonces control espacio y ahí está Importamos, ya importamos, ahorramos esto Estamos utilizando Ya estamos diciendo que esto puede utilizar este módulo Todo lo que tenga este módulo Este módulo También lo tenemos como es una importación Vamos a poner aquí, vamos a separar Con coma y vamos a poner Aquí el módulo Que recién acabamos de importar, YaredModule YaredModule Bien, y ya podemos utilizar este módulo sin problema Pero como este módulo tiene adentro, fíjense, un componente ¿El componente cómo se llama? Aquí lo tenemos HeaderComponent Este es el nombre del componente Bien, para que este componente pueda ser utilizado Por los demás módulos que ya vamos a crear Tendríamos que en su módulo En el módulo donde esté Vamos a tener que exportarlo Fíjense, acá está HeaderComponent porque está dentro Y vamos a tener que exportarlo Ponen coma y vamos a hacer un export Export, dos puntos y vamos a crear un vector Ahí vamos que se exporte el componente Que pueda ser utilizado por los demás módulos que quieran llamarlo Vamos a guardar los cambios Aquí y ya está Estaría conectado prácticamente Ahora, bien, ya creamos un componente para el Header Fíjense, el Header ya viene por defecto esto Un párrafo nada más Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar nuestro HTML Por eso es lo que empezamos ¿Cuál es la cabecera? La parte de la cabecera era prácticamente Solamente esta parte Era de la cabecera Bien, esta partecita nada más Que tiene la imagen, tiene un spam Dice mi primer sitio del curso ángulo Bien, esto, lo vamos a copiar ¿Sí? Para no afectar el proyecto Lo vamos a copiar Y aquí, bueno Este Header es un HTML Entonces aquí en la parte del HTML Van y pegan ese componente Este va a ser la cabecera nada más La parte de la cabecera O sea, es que estamos separando Solamente esta partecita La estamos guardando dentro del componente Header HTML Bien, eso es lo que hicimos Después de más adelante Ya vamos a empezar a crear Aquí nada más nuestro HTML En Angular ¿Sí? Por eso lo que hicimos En el primer módulo Era que ustedes diseñen ¿Para qué? Para separarlo en trozos Bien Pero después lo vamos a ir haciendo aquí Nada más Ya no vamos a Sublime Text Sino que vamos directamente Al Visual Studio Code Y acá van a programar Y van a empezar a hacer Digamos su diseño ¿Se entendió? Acá entonces está la cabecera Está el HTML Bien Fíjense Por cada HTML que tengan Por cada componente Tiene un TypeScript ¿Sí? Acá está el decorador Que esto es un componente Bien Ahora ¿Cómo hago para llamarlo Yo en mi proyecto A este header? Vamos a hacer una prueba Se lo llama con el selector Que le ponen aquí El selector dice App-header ¿Sí? Ya lo crea por defecto Ustedes lo pueden modificar A su gusto Se acuerdan Cómo trabajan ¿Sí? Generalmente va Una inicial del proyecto Y va el nombre del componente ¿Sí? Vamos a copiar Este va a ser el selector Bien ¿Dónde quiero usar Ese trozo? Este trozo de HTML Está aquí ¿Dónde quiero usar Este trozo? Bien Copio el selector primero Y digo Bueno ¿Dónde lo vamos a? Vamos aquí al Módulo principal El HTML principal Este HTML principal Acuérdense Era prácticamente El que vemos acá en pantalla ¿Qué tal si le hacemos Aparecer la cabecera Acá al principio Antes de Welcome to Mi primer proyecto? ¿Qué tal si lo hacemos Aparecer ahí? Entonces analizamos Leemos más o menos El HTML que tiene aquí Entonces Aquí adelante La línea 2 ¿Por qué? Porque ahí se dice Welcome Si Welcome Entonces yo En la línea anterior Yo quiero Que aparezca Mi cabecera Entonces vamos a copiar Fíjense Vamos a poner Menor Vamos a copiar el selector Vamos a cerrar Y automáticamente se cierra Con esto Estaríamos llamando ¿A qué? Al componente Que está aquí ¿Sí? En Header Component Guardamos los cambios Fíjense Presionen aquí Guardan todos los cambios Como no está corriendo Vamos a Change Set Para que corra Para que corra la aplicación Tendría que aparecer La cabecera arriba Y esto HTML que venía por defecto Todo abajo Bien Vamos a ver Entonces esta página Se está formando Con un pedacito De una página Que es el Header Bien Ahí está 4792 Si no hay error Bien Se ejecuta correctamente Vamos al navegador Bueno Hay que refrescarlo En este caso Fíjense Ahí está Descripción Logo Mi primer sitio web Pero no me sale así De bonito Como yo lo tenía ¿Por qué no sale así De bonito? Porque Lo estilo Acuérdense En lo que ustedes tenían Originalmente Tenía estilo Class Title Class Title logo Vieron que estaban Aplicando estilo O no Y la imagen También tenía una dirección En este proyecto Tiene una cierta dirección Pero cuando voy Al otro proyecto De Angular Acuérdense Que tiene una distinta Estructura Entonces La dirección Va a cambiar Vamos a arreglar Primero el tema Del estilo ¿Por qué no se nota Así de bonito? Si está bien Yo lo tenía así Fíjense De bonito Pero aquí No me aparece Todo así Nada más ¿Por qué? Porque no tiene estilo Bien Entonces me voy aquí Van a abrir ¿Qué? El estilo Acá estaba en CSS Ahora en el estilo Referenciado Este que usaba El state CSS Entonces este sería El archivo Bien Aquí lo abrimos Cerramos ese toquete Ahí está Este sería todo El estilo ¿O no? Bien De todo este estilo Acuérdense Que ustedes ¿Qué aplican Para esta cabecera? Fíjense Analicen Primero Una cosa Es fácil Es copiar Todo este estilo Y directamente Lo vuelco Lo vuelco Aquí Directamente En el proyecto ¿Sí? ¿Dónde está? Acá Bien Una cosa sería Que copie Todo el De El CSS Aquí Por ejemplo Este es el header ¿No? El CSS Asociado Está aquí Al lado Fíjense Ahí lo tienen .css Aquí copiaría Todo el estilo Que sería todo esto Pero no Acuérdense El header Solamente usa Unas partes Del estilo El Titil Y titil logo No usa nada más Entonces como Si ustedes copian Todo estarían Como sobrecargando Algo que no utilizan O sea Bien Entonces copiamos Solamente lo que necesitamos Vamos a copiar de esto Vamos a buscar Por eso tenía que estar Ordenadito ¿Sí? Para que ustedes subiquen A titil Titil logo Listo Estos son los estilos Que se aplican solamente Para la cabecera Lo vamos a copiar Vamos a decir Este era el html Este era su TypeScript Y este era Su CSS Entonces vamos a copiar aquí Vamos a pegar Y vamos a guardar Vamos a ver Si se notan los cambios Fíjense Está compilando ¿Sí? Control S Y se va compilando Automáticamente Vamos a abrir Proyecto Y fíjense Ya tiene más o menos Un estilo Casi aceptable ¿Sí? Bien ¿Qué nos estaría faltando De aquí? Fíjense la imagen La imagen ¿Qué pasó con la imagen? No se nota aquí La imagen Acuérdense cómo era Era una imagen chica ¿O no? Bien ¿Cómo arreglamos eso? A ver Vamos a ver Bien A ver Vamos al Proyecto original Que era este Fíjense que La imagen Era la dirección Estaba en la carpeta IMG Sí Vamos a abrir El proyecto Aquí Donde lo tenemos Imágenes Bien Ahí tenemos Las imágenes Y en nuestro proyecto ¿Cuál era la que tenía El logo De un juego Acá está Esta era Bien ¿Cómo hago Para agregar una imagen A mi proyecto De angular? Bien Para hacerlo Se van a ir aquí En la parte De La carpeta Assets Aquí van a crear Una carpeta Un New folder Que se llame Images Images Ahí está Aquí vamos a crear Una carpeta Y vamos a arrastrar La imagen Que queremos copiar La arrastramos La copiamos Fíjense acá Se va a copiar Ya la tenemos En nuestro proyecto De angular Está bien Vamos Uy Que Está a cancelar Vamos Al header Aquí Este es el HTML Fíjense acá Está la referencia ¿Si? Fíjense acá Cómo vamos a hacer La referencia A las imágenes Van a tener que Cambiar eso Van a poner Punto Punto Barra Y fíjense que Le va a aparecer La ubicación Acá está la carpeta Header Y Shared Module O sea está parado Aquí Nada más Pero yo tengo Que salir Fíjense Assets Está afuera A la altura De Shared ¿Si? Entonces Voy a tener que poner Punto Punto Y voy saliendo Fíjense ahora se me muestra Otro archivo La carpeta Shared Y todos los archivos Que están afuera La carpeta Shared Y todo este archivo Que están afuera Pero me falta Un poquito más Para salir ¿Si? Vamos a poner Punto Punto Y ahí está Fíjense ahí aparece La carpeta Assets Así que está aquí Ahí Seleccionamos Images Y ahí está el logo De la unjubertad ¿Listo? Ya hicimos relación Con este archivo Entonces ya sabemos Para ubicarnos Las direcciones Dentro de nuestro proyecto Bueno Punto Punto Barra Y vamos probando Depende de lo que nos va apareciendo Bien Control S Vamos a guardar los cambios Vamos a ver si salió Ahí está Bien Fíjense Apareció ahí Nuestro Nuestra cabecera Bien Pero Vamos Entendimos o menos Entonces ¿Qué hicimos? Fíjense En el módulo principal En el HTML principal Y en el módulo principal Fíjense Que esto es el principal Que ustedes tienen En el HTML principal Fíjense Que está invocando Está llamando A este componente O sea Esta página Se está formando Con el trozo De esta página Que tiene la cabecera Nada más Bueno Y esto es todo lo que viene Por defecto de Angular ¿Sí? Pero lo vamos a sacar ahora Porque no me sirve ¿Sí? Que quede limpito Ahí está Control S Vamos a guardar bien los cambios Y asegurarnos Guardamos Control S Ahí está Fíjense Aparece solamente la cabecera Bien Ya vas queriendo algo ¿O no? Bien Ahora ¿Qué más podemos hacer? A ver Vamos a ir analizando Bien Aunque una página Se forma a partir de otra página Bien Como ya sacamos la cabecera Que era esta Bien Vamos aquí ¿Qué teníamos aquí? Son las pestañas ¿O no? Que es solamente un div Que lo podemos crear tranquilamente Con varias anclas ¿O no? ¿Sí? En forma horizontal Está en cada una de las anclas Esto también lo podríamos poner en ¿Dónde lo podríamos poner? En un componente ¿Sí? Que me muestre las pestañas ¿Sí? Pero miren que vamos a hacer Lo voy a copiar aquí nada más ¿Sí? En este caso No es necesario Que todo Todo esté en Todo esté en Componentes Digamos Hay casos En que ustedes no lo puedan poner En componente Porque acuérdense Después más adelante Los componentes Se tienen que comunicar Y a veces Bueno Hay que hacer bien la comunicación Entonces No siempre se va a poner Poder poner todo en componente En este caso Lo vamos a poner aquí Esta parte del HTML Nada más ¿También se podría guardar En un componente? Sí Bien Ahí lo vamos a guardar Ahí fíjense Aparecieron las pestañitas Bien Entonces Como estamos creando Esta página A partir De un Trozo De otra página Y bueno Con esto de HTML Que estoy creando también O sea Estamos mezclando Lo que vamos diseñando Con otro trozo De otra página ¿Sí? Que ustedes van a ir diseñando Si en este caso Ya lo teníamos Por eso vamos cortando Y pegando Pero en el caso Ustedes siempre tendrían Que empezar desde aquí A diseñarla y todo Bien Entonces se va entendiendo Si esta página Se está formando A partir de otra página ¿Cómo se la llama? Con el selector Que tiene la otra página Bien Este row outlet Después lo vamos a explicar Se ve más adelante Siguiente de un rutamiento Pero vamos diseñando Ahora Vamos a analizar Nuestro proyecto original Si bueno Este era La pestañita que teníamos Lo cerramos Así que se cheque Vamos aquí A analizar Esta parte de abajo El container ¿Qué era? Era una tabla Tenía una fila Tenía otra fila Era el contenido Ah esto Era la tabla ¿O no? Esto es esto Este contenido Fíjense que hay Una fila Con dos columnas ¿O no? Acá está el menú Acá está el avatar Acá dice contenido Nada más Y acá está la tarjetita ¿O no? Bien Entonces fíjense Como que hay una tabla ¿O no? Hay una tabla Entonces los componentes Yo tranquilamente Ustedes dirán Bueno Puedo poner todo Todo esto En un componente Bien En este caso No sería correcto ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto Hace una funcionalidad El menú Hace algo Esta tarjetita Seguro Hacen algo Esta cabecera Seguro Bueno También haría algo Y este avatar También hace algo Entonces Por cada funcionalidad Lo vamos a dividir En un componente Entonces ¿Qué vamos a dejar? Vamos a dejar La estructura De la tabla ¿Para qué? Para que yo En cada huequito Por ejemplo En este huequito En esta celda Yo voy a poner el avatar En esta parte Yo voy a poner el menú Lateral En esta parte Voy a poner Bueno esta palabrita Que dice contenido Y en esta parte Bueno las tarjetas Que están aquí Y todo este texto Bien Eso es lo que voy a intentar Entonces vamos a combinar Un poco Entonces yo voy a decir Ah esta es mi tabla Bien Esta es tu tabla Cristian Bien Copiamos La copiamos Uy esta ¿Dónde va? Esto dice table Table Ahí está Todo este la tabla Copiamos la tabla Y vamos a copiar Y van probando Vamos viendo Eso sería después de este Esta parte Bien Acá si quieren Podemos poner un comentario Para que ustedes sepan Lo que están haciendo Signo guión guión Y ahí está Vamos a poner un comentario Dentro de esto Va un comentario Estas son las pestañas Del menú De arriba En esta parte Vamos a poner otro comentario Guión guión Ahí está Ok Vamos a poner que Este es el cuerpo De la página Bien Aquí va a ir El cuerpo de la página ¿Para qué me sirve En este comentario? Para que yo me divida Por secciones Porque si no Ustedes ven todo HTML Y bueno Se van confundiendo Porque hay muchos Muchos tags Que se usan Para crear una página Bien Copiamos Ahí está Ya lo tenemos Y fíjense Está copiado Entonces desde aquí Dice que empieza el cuervo Vamos a dar En control S Para ver si se guardaron Cómo se va a notar Y bien Apareció Fíjense Que todo lo que yo copié Del HTML Que yo tenía Copié todo esto Pero fíjense No está tan bonito Como se debería Bien Es cosa de estilo Nada más Después van a ir modificando El estilo Así de acuerdo a su gusto Ahora Bien Está todo junto Fíjense Está todo esto Nada más Y esto es como hacer HTML Pulo nada más Pero como yo ya sé Angular O sea Yo sé que trabajo Mediante componente Vamos a dividir Cada una de las partes Primero vamos a ir A agarrar Aquí fíjense Donde dice Class Column Lateral Vamos a agarrar Este es una Columna Esta es la columna Que hay una lista Esta me dice Opción 1 Opción 2 Esta es la barra lateral O sea Esto es esta parte Esto lo vamos a guardar En un componente Bien Vamos a Primero vamos a generar El componente Antes de cortar eso Si Vamos a tomar el control De la terminal Control C Van a poner Si Vamos a crear Limpiar Vamos a ver Bien Como esto Fíjense Esto es Todo es un panel De control Esto donde se van a Controlar las cosas Entonces lo vamos a llamar Al módulo Al módulo Que va a contener Todos los componentes Lo vamos a llamar Control Bueno Primero NG G Módulo Control Guión Panel Si Control Panel Se va a llamar Todo el módulo Estoy creando un módulo Un módulo Me sirve para mi Para que yo guarde adentro Que componentes Fíjense Se va a crear Ahí está Se creó Aquí está Bien Dentro de este módulo Solamente tiene el módulo Pero yo necesito un html Para pintar Y para colorearlo O no Con este html Bien Entonces vamos a generar Dentro de eso NG Component O pueden poner C Directamente Bueno pongamos component Pero también se puede poner la C Una abreviatura Component Si Va el nombre Del módulo Donde quieran crearlo Al componente Y Parente La barra Y va el nombre Del componente Que van a crear Y lo vamos a llamar Igual Control panel Si Fíjense En este caso Vamos a hacer Porque acá Yo tengo el módulo Pero no tengo un componente Asociado a este módulo En este caso Fíjense Tenemos un módulo Pero el componente Se llama distinto Es un header En este caso Vamos a crear Tengo un módulo Pero vamos a crear Un componente Que se llame igual Que el módulo Si Bien Control panel Y create Control panel Puse acá Control Sería Si tengan cuidado Con eso Ahí está Vamos a generar El componente Fíjense Se va a crear Aquí adentro Ahí está Control panel Van a seleccionar Los archivos Y lo van a arrastrar A la carpeta Del módulo Esta sería La carpeta Del módulo Esta sería La carpeta Del componente Ahí está Le voy a pedir Que lo movamos Y decimos Que sí Borramos La carpeta De donde movimos Dice Actualizarlo Import al mover El componente Sí Lo vamos a decir Bien Esta carpetita Ya no me sirve Vamos a eliminarla Mover la papelera Sí Fíjense Entonces tenemos Un módulo Y fíjense Que tiene ese módulo Tiene a la vez Asociado un componente Con el mismo nombre Entonces es un módulo Con un componente Asociado Vamos a ver Cómo se llama Este componente Control panel Component Tiene que estar Declarado en el módulo En su propio módulo Vamos a ver Si está Si está Control panel Y está Declarado Pero acuérdense Que esto se tiene Que exportar O no Que los otros Componentes Lo pueden usar Entonces vamos a poner Export Dos puntos Y vamos a agregar Aquí Y vamos a poner Control panel Con esto hacemos Que este componente Se pueda utilizar En otros lugares En otros módulos Bien Como este es un módulo Que recién creé Fíjense cómo se llama El módulo Control panel Module Si acá está En la parte de clase Esto tiene que estar Declarado ¿Dónde? En Este módulo principal ¿Para qué? Para que yo lo pueda usar Dentro de este HTML Fíjense Pero acá no está Entonces vamos a copiar Control espacio Y me auto completa La dirección La ubicación Bien Y vamos a decir Vamos a copiar esto Y vamos a decir Como esto Lo está usando Entonces sería una importación Entonces acá Y van a poner El otro módulo Que quieren utilizar Bien Entonces ya está Ya está relacionado El control panel Con el app model Donde estábamos llamando A todos los componentes Bien Fíjense Entonces Este Fíjense Este va a ser Un módulo Para el control panel O sea Va a ser todo esto Este va a ser Todo el módulo El HTML Bien Ahora dentro de ese Dentro de este módulo Vamos a crear Un componente Sí NG G y C C de componente Que se Dentro Dentro de control Panel El nombre de la carpeta Donde está el módulo Control panel Barra Y se va a llamar Panel lateral O barra lateral No Panel lateral Panel lateral Lateral Ahí está Vamos a generar Un componente Fíjense Se va a crear Un componente aquí Bien Ahí está Se generó Fíjense Se creó Con todo el archivo Vamos a ver Que esto Este declarado Dentro del módulo Este Está declarado No No está Bien Entonces Acá tendríamos que Panel lateral Importarlo Y acá Vamos a hacer Una definición Una declaración Que dentro de este módulo Está también Panel lateral Bien Contra panel A ver Dice Bien Acá no me está Dejando Guardar A ver Vamos a ver Esto Analizar Vamos a crear De vuelta El Panel Le vamos a poner Le vamos a poner Mejor Menú lateral Vamos a borrarlo Lo vamos a sacar De aquí Porque si no Va a estar haciendo Referencia Aquí lo vamos a sacar Ahí está Bien Ahí es lo que nos está guardando A ver Vamos a comparar Aquí Dice que esto Pero vos lo tenías Así A ver que sí Así va a quedar Bien Ahora Bien Tenemos este módulo ¿No? Volvamos Tenemos este módulo Sí con su HTML Y su TS Vamos a generar dentro Bueno Acá tenemos el mismo Pogando Que no se llame Panel lateral Menú lateral Lo vamos a poner Menú lateral Bien Dentro del Control panel Control Pion panel Sí Barra Y el nombre Del componente Que vamos a generar Vamos a crearlo Ahí está Ahí está Fíjense Que en este módulo Ya automáticamente Reconoció Al componente Que hemos creado Hice menú lateral Component Y acá lo declara Log Hace una declaración Bien Ya automáticamente Lo hace Si se crea Dentro del módulo Entonces menú lateral Ya está siendo reconocido Por este módulo Y parece que hace rato Nos faltó guardar los cambios ¿Sí? Por eso no nos saltaba Es como que no había guardado Los cambios de este Y bueno Ya estábamos ejecutando esto Ahora Bien Entonces acá tendríamos Este sería nuestro Vamos a limpiar esto Bien Este sería nuestro Control panel O sea Este control panel Representaría todo esto Bien Todo esto es el control panel Pero a la vez El control panel ¿Qué tiene? Tiene un menú lateral Entonces Fíjense ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien ¿Dónde está? Vamos al HTML Bueno El hit Lo cerramos Vamos Aquí ¿Qué hacíamos? Esto era toda la tabla ¿No? Vamos a copiar toda esta tabla Yo no quiero que esté aquí Esta tabla ¿Sí? Vamos a sacarla de ahí Porque no me gusta que esté ahí La tabla Bien Porque este es todo el cuerpo Entonces este lo vamos a mandar aquí A control panel component Aquí Vamos a sacar este Parrofo Y que aparezca aquí Bien Entonces está dentro de control panel Vamos a ver cuál es el selector Para llamarlo Es aquí App Control panel Bien ¿Dónde lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar Dentro del HTML Aquí estaba ¿No? Entonces aquí iría el selector Nombre el selector Cierro Y ahí está Estaríamos llamando a quién A este módulo A su HTML ¿Sí? Estamos formando con el trozo del header Este HTML que estamos creando Lo podemos combinar Y estamos llamando al otro trozo Al otro componente Al otro módulo Digo ¿Sí? Que tiene este componente adentro ¿Sí? Que es control panel Vamos a guardar Ahí está Vamos a ver Si se puede guardar Bien Fíjense como su página Va quedando ya Un poco más limpia ¿Sí? Va combinando el HTML Puro que ustedes tenían Ya con los componentes ¿Sí? Después le vamos a enseñar Cómo se interactúan Cómo se comunican Cómo se mandan datos Cómo se mandan mensajes Entre componentes Bien Ahí está Vamos a ver Ahí está Miren Pero ¿Qué pasó? Fíjense Está Está bien ¿Está copiada o no? La estructura de la tabla Del table ¿Sí? Con la fila Las columnas Las tarjetas Pero no tiene estilo ¿Qué pasó con eso? Fíjense Ubíquense ¿Dónde está? Aquí está Toda esa tabla Pero Esto tiene un CSS El CSS está vacío Entonces Como este HTML Quiere llamar a qué Al container Class container A content avatar Pero va a buscar el CSS Que tiene asociado Y no lo tiene Entonces Tendríamos que copiar Todos los estilos Fíjense Desde donde De container Como estaban todos En orden ¿Sí? Por eso tenían que ser en orden ¿Cuál es el último estilo Que aplicamos? Imagen content ¿Sí? Entonces fíjense Eso Eso CSS Seguro estaba copiado Aquí En el app Aquí estaba ¿No? Entonces de aquí Aquí estaba en su CSS Este es el CSS Que tenía Entonces lo vamos a Cortar ¿Sí? El CSS Acuérdense Sería Prácticamente todo esto ¿Ve? Bien Bien Esto lo vamos a poner ¿Dónde está? Aquí estaba el CSS Acá está el HTML Acá está su CSS Entonces Para que se coloree Lo vamos a pegar ahí Vamos a dar Control S Que se guarden los cambios Ahí está Va compilando Fíjense Va compilando Y ahí se está cargando Y ahora volvió el estilo Bien A esto Pero Las pestañas se fueron ¿Por qué se fueron? Fíjense Las pestañas Pues yo copié todo ¿O no? Yo copié todo Desde aquí Todo el CSS Quedó vacío Entonces como que aquí Este HTML Fíjense Que también Usa menú Menú ítem Entonces como lo voy a buscar aquí Y no está Vamos a hacer Control Z A ver ¿Qué usa? El HTML Solamente menú Y menú ítem Si es esta clase No me ha usado Esta clase Del estilo Menú y menú ítem Entonces vamos a buscar Todo esto Menú Menú Ítem Acá está Vamos a ahorrar todo Esto porque creo que esto Es para el otro estilo Lo borramos Menú Menú Ítem ¿Sí? Entonces vamos descartando Ya el estilo Fíjense Ahí está Entonces esta pequeña parte Solamente usa estos dos estilos Que están aquí en su CSS Y ahora tendría que volver Fíjense Volvió el estilo Bien Ahora Cada HTML Tiene un estilo asociado Vamos ahora A donde está Aquí está todo el contenido Bien Pero yo sé que esto Cada uno hace algo ¿O no? ¿Sí? Acá está todo en Control Panel Acá tenemos la lista ¿No? ¿Dónde está la lista lateral? UL hasta aquí Esta es la lista Bueno Esto lo voy a cortar ¿Sí? Vamos a poner un mensajito aquí Para acordarme Que aquí va la lista Un comentario ¿Sí? Lista lateral Menú lateral Sí Acá va el menú lateral Bien Me voy Me generé un componente Aquí está Pego el HTML aquí Bien Pero ojo Tiene un CSS asociado Y el CSS no tiene nada Por tanto esta estructura Aparecería vacía Vamos a ver las clases Que usa LateralList Y LateralItems ¿Sí? Entonces vamos a copiar Fíjense Aquí hemos copiado todo Después vamos a ir descartando ¿No? Por ejemplo Titel TitelLobo Solamente lo usa El header El header Que estaba aquí Ese no lo usaba Entonces esto Como que aquí En esto Está de sobra O sea Está al vicio Bien Vamos a ver Que usaba esta parte LateralList Y LateralItems Bien Vamos a buscar en este estilo Aquí Creo que hay un menú Ahí de encontrar Sí, encontremos Vamos a escribir Ahí está Buscamos Y fíjense LateralList Y LateralItems LateralItem Over Acuérdense Que la lista Cada vez que yo pasaba Sobre ella Se cambiaba de color Entonces estos serían Los tres estilos Del Menú Lo vamos a cortar Del menú Bien Y lo vamos a poner aquí En este estilo Estos tres estilos Me servirían para este HTML Bien ¿Por qué Son tres? Porque el over Acuérdense Cada vez que yo pasaba Cambiar de color O no Sí Entonces tengo que copiar Todo ese estilo Bien Vamos a guardar A ver si se pudo Tendría que salir lo mismo Bien Aquí Si está bien Está bien Está asociado con el HTML Pero Fíjense Este es su Contenedor Aquí decía Yo había dejado un mensaje Aquí va el menú lateral Pero no lo estoy llamando Entonces voy Al componente Elijo el selector Aquí dice menú lateral Copiamos Volvemos Ponemos menor Copiamos Mayor Y dice Estamos haciendo Estamos llamando A este pedacito A este componente Bien Ahora si guardamos Y va a aparecer Porque si no lo poníamos No iba a aparecer Está bien creado Pero no iba a aparecer Nada Fíjense Apareció el menú O no Sí Este otro componente Ahora Está dentro De este módulo Este módulo Es un componente A la vez Grande Y acá hay otro componente Este Esta pestaña Es otro Bueno Un HTML Nada más Y este es otro componente Fíjense Entonces Una página Se va formando Por Componente Sí Hay que hacer bien Las direcciones Nada más Donde están Ubicarlo Nada más Y bueno Lo otro es poner El HTML correspondiente Cada uno de los componentes De acuerdo a lo que haga Bien ¿Qué más podremos sacar? A ver Vamos a sacar Todo esto de las tarjetas Sí Acá estaban las tarjetas Fíjense Avatar Si quieren trabajar De dos Creo que La vista Hay out Hay out Single Double Double columna Sí Double call Que es lo que me Permite trabajar en dos Fíjense Puedo mandar esto Este archivo acá Dos columnas Si se lo muestra Ahí está Este es lo bueno que tiene Digamos El ID Que pueden trabajar en dos Entonces puedo ir viendo el HTML Puedo ir viendo No sé El TypeScript Por ejemplo Bien Para no estar abriendo Cada rato los archivos Bien Estábamos parados aquí En este HTML Vamos a cerrar esto De búsqueda Bien Vamos a sacar Que era La parte de la tarjeta Fíjense acá Era una fila No una columna Digo Sí Fíjense que había acá adentro Estaba la tarjeta 1 Correo Entonces vamos leyendo el HTML Sí Vamos a cerrar este Vamos a cerrar Bien Ahí queda mejor Entonces Desde aquí creo Más o menos Vamos viendo Que sería Yo quiero copiar solamente Este contenido Todo esto Las tarjetas HTML El CSS Todo eso Nada más El contenido No quiero copiar la tabla No estructuro la tabla Entonces tengan cuidado con eso Div La tarjeta Pasaría el HTML Fíjense Fíjense A donde termina la fila Digo la columna Aquí no Entonces vamos a cortar esto Fíjense Y salió Es como que dice Que todo esto que tenía acá adentro De la De esta celda Lo sacamos para afuera Y lo vamos a guardar en un componente Entonces acá yo voy a poner un cartelito Así para no olvidarme Digamos que el cartel no voy a guardar Aquí Va el contenido ¿Sí? Bien Lo voy a guardar en un componente Sí pero Yo no tengo un componente Y bueno Vamos a crear Control C Recuperamos el El control En G Generate Componente O sea ponemos una C Y vamos a generarlo ¿Dónde? Dentro del control panel Porque también Estaría dentro del control panel ¿O no? Si este es todo el módulo Este sería Una parte del módulo Y este sería otra parte ¿O no? Entonces estaría dentro del mismo módulo Entonces ahí me doy cuenta Que va dentro de ese módulo Bien Vamos a poner Que se llame Dashboard Pero va primero El nombre De la dirección del módulo Es Control Y on panel Control Y on panel Barra Y vamos a crear Uno que se llame Dashboard 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 Sí ahí está escribiendo Word Dashboard Bien Ahí está Vamos a generar Que se genera Que se genera Un nuevo componente Listo Acá tenemos uno Que genera un nuevo componente Fíjense aquí En el control Si Ya se hizo la relación Solito del componente Declaró el componente Que está dentro De este módulo Vamos a trabajar Entonces tranquilamente Dentro del componente Aquí Lo vamos a copiar Si Copiamos todo el contenido O sea Todo ese contenido Que teníamos Lo mandamos A otro componente Que se llama Dashboard Vamos a ver Cual es la etiqueta Aquí dice El selector Dashboard Para poder utilizarlo ¿Dónde lo tenía que llamar? ¿Se acuerdan Dónde lo teníamos que llamar? Fíjense Como que ya va habiendo Varios módulos Entonces hay que ver Si ten cuidado Vamos cerrando esto Este era el módulo principal Aquí era Mira Aquí va el contenido Ah bien Acá era el HTML Donde tenía que incrustar ¿Qué? El otro pedacito Bien Ahí está Acá se va a incrustar El dashboard O sea El contenido Bien Si lo incrustamos Así nomás Fíjense Este dashboard Está bien Tiene el HTML Pero el HTML Tiene asociado CSS Y en su parte CSS No tiene nada Entonces tendríamos Que buscar los estilos Fíjense Imagen Content ¿Qué más? Desde Cart Creo que van adelante ¿Sí? Yo lo había puesto En orden creo Hasta Imagen Content Desde Cart A Imagen Content Entonces vamos a copiar Fíjense de aquí Vamos a sacar Ese estilo Desde Cart Creo que era Vamos a sacar Este estilo Porque este estilo Pertenecen a quién? A Este estilo Pertenecen A solamente Esa parte Del contenido Entonces vamos a cortarlo Así porque Este no le corresponde Aquí Entonces ya lo sacamos Lo vamos aquí En el dashboard Vamos a pegar el estilo Este estilo Va a estar relacionado Con este HTML Bien Entonces ya tienen Los estilos Porque va a ir Va a buscar aquí Y va a encontrar Su estilo Y lo va a colorear Bien Vamos a guardar Control S Guardamos los cambios Vamos a ver Si se pudo Entonces acá está El principal Fíjense como quedó ya No tiene casi nada ¿Sí? Acá está llamando Al menú lateral Es el menú Que se parece aquí En esta parte Está llamando Al menú lateral Y en esta parte Está llamando Al dashboard Que sería El contenido Que está acá adentro La tarjetita La tarjetita Y todo este contenido ¿Sí? Está llamando a este componente A este HTML Para que se pinte Se pinte aquí Bien Fíjense en como quedó Ya más simple ¿Sí? Subo Esta página Que se está creando Ya queda casi con nada ¿O no? Todo el contenido Se fue a cada uno De los componentes Ah Vamos a ver Si funciona En GZ Bien Cada uno Fíjense Los contenidos Se fue a los componentes Pero fíjense que quedó La estructura de las tablas Quedó Porque si se dan cuenta Table Yo nunca lo moví A un componente Porque si muevo Table Tengo que mover todo el contenido Entonces no me conviene Por tanto fui moviendo Solamente Los contenidos De la Esta es una fila Esta es una columna Los contenidos Que están dentro De una celda Bien Porque si ustedes quieren mover Table Van a tener que mover todo Necesariamente Todo lo que está aquí Entonces yo voy moviendo Contenido por contenido De a poco Tengan cuidado por eso Con la fila Las columnas O sea con la estructura Que ustedes definen como base Digamos Su esqueleto Por decirlo así Acá está el contenido Entonces este contenido Lo manda un componente Este es el monolateral Lo manda un componente Vamos a ver Ya se guardó Y le damos en refrescar Ahí está Fíjense Sigue estando tal cual Dashboard Work ¿Por qué aparece Dashboard Work? Porque fíjense Este HTML Seguro acá dice arriba Dashboard Work ¿Es donde está? Te va a salir Dashboard Work Está acá arriba Pero no sé por qué A ver Dashboard Este es el software Bien Ya sé por qué ¿Por qué no borramos esta? Esta palabrita Fíjense Dashboard Work Y acá dice Dashboard Work Bueno igual lo dejamos ahí Para que quede Bien se va entendiendo Más o menos Tengan cuidado con los CSS Cada uno tiene que tener Su propio CSS Entonces este componente Fíjense En su parte de CSS Ya tiene que quedar con menos ¿Sí? Queda con una sola parte Column y column lateral Creo que lo tenía ¿Quién lo tenía? Veamos aquí Fíjense Este HTML Que usa Container Container Avatar Y column lateral Y column Sí, sí, sí Lo está usando Bien Bien Y bueno Este estilo de pie Fíjense Que cada CSS Se fue para cada uno De los Menú Item Este usa Menú Item Veamos a ver Si usa Menú Item No lo veo Por acá ¿No? ¿No ustedes lo ven? No, yo tampoco No lo veo Vamos a sacar Esto es Menú Menú Item Menú Item Esto no Como que me está estorbando A mí Y lo saquemos Y si no Control Z Sí Veamos a ver Si eso no influye mucho Bien No, no influye mucho Sí, sigue estando Lo mismo que estaba Hace rato Bien Bien Para volver Acuérdense Las imágenes Por ejemplo Este seguro Tiene una imagen Avatar 1 Van ahí a su proyecto Van a copiar Las imágenes Las imágenes Agotar 1 Creo que era esta personita Lo van a copiar En la carpeta ¿Dónde está? Asset Dentro en imágenes Ahí está Se copió Pero fíjense Acá en su control En su HTML Acá están haciendo Una referencia Y esta referencia No es válida ¿Sí? ¿Cómo se ponía? Bueno, ya lo habíamos Vuestro anteriormente Pero lo vamos a hacer De vuelta Ahí déjenme Que prenda esto Sería Punto Punto Barra Tengo que salir Un poquito más ¿No? Fíjense Porque está mostrando Este archivo Yo quiero que me muestre La carpeta Asset Entonces bueno Seguí diciendo Punto Punto Barra Asset Ahí está Imajes Y elegimos La que queremos Sí Avatar Punto PNG Ahí está Tendría que mostrarse Ahora El avatar Bien Ahí está Fíjense Se aplicó Así lo van a hacer Lo mismo Para las demás Imágenes Bien Eso ya queda Como tarea ¿Sí? Se va entendiendo Más o menos Como esto ¿Sí? En el HTML Fíjense Yo dejé la estructura De la tabla Para que eso No se modifique Lo que sí modifico Es El contenido De cada una De las celdas ¿Sí? Eso lo puedo mandar A unos componentes ¿Sí? El nombre Del componente Del módulo ¿Sí? Va a ir de acuerdo A lo que hace Si este es un control panel Obvio acá van a ir Todos los componentes Que crean El control panel Después van a tener Un register Ustedes hicieron Una parte de registro Bueno eso puede ser Un módulo ¿Sí? Un login También puede ser otro módulo Donde va a ir Todas las cosas Que usen el login Bien Y en shared Van a ir Todas las cosas comunes Que ustedes vean Por ejemplo En la cabecera Generalmente La mayoría de nuestras páginas Capaz que la tengan Entonces esto Lo puedo poner en shared ¿Para qué? Para que Cuando yo la quiera utilizar Llame directamente La cabecera Con su selector Y ya la puedo utilizar Nada más Bien Fíjense como quedó El app en módulo Solamente quedó en esto Llama al header Llama al control panel Para que se dibuje aquí Y bueno Este es un html Que está aquí Nada más lo pusimos También podemos guardarlo En un componente ¿Sí? Pero bueno Ya practicamos varios ¿Sí? Como comunicarse En el componente Usar este componente Fíjense Que este control panel ¿Qué hace? ¿Sí? Llama a estos componentes Que están dentro Pero también podría llamar Al shared ¿Sí? ¿Qué está? ¿Dónde está el shared? El shared está aquí ¿No? Este otro módulo Pero este otro módulo ¿Cómo hago para llamar Un componente Que esté dentro De otro módulo? Bien sencillo Primero vamos a hacer aquí La importación En este módulo Destino O sea donde yo quiero llamar Vamos a poner Shared Módulo Y ahí está Ya podemos utilizar el módulo Lo vamos a agregar En la parte de imports ¿Sí? Ahí está Ya podemos usar Lo del módulo Este componente Así podemos usar este componente ¿Cómo se llama? Header Lo vamos a copiar Lo vamos a llamar En nuestro control panel Entonces antes que aparezca Todo de esta tablita Vamos a poner El header Menor Mayor Y se cierra Fíjense Aparece dos header Si mis cálculos Se invocan Aparece dos header O no aparece nada Vamos a ver por qué Si van a inspeccionar Van aquí a console Y fíjense El header No está declarado Dentro del No lo reconoce No lo reconoce como elemento ¿Sí? Engine module Dice Error en engine module Bien ¿A qué se debe eso? Vamos a controlar Está bien Yo quiero llamar Al header Que está aquí Bien Pero acá lo tengo que importar ¿Sí? Shared module Veamos a ver si se está exportando Desde aquí Sí El header se está exportando Pero acá lo quiero llamar Shared module Y aquí se tendría que mostrar A ver Veamos ¿Qué está pasando? A ver Saquemos A ver A ver A ver A ver Si corre Vamos a copiar de vuelta Si está bien la relación Sí Porque acá en este módulo Tengo que importar El otro módulo Y ya podría usar Los componentes Del otro módulo Bien Lo que podría estar pasando Digamos Es que Bueno Acá lo copié de vuelta Es que Bueno No guardemos bien los cambios O no refrescamos La vista del navegador Bien Vamos a ver ahora Fíjense Aparecieron Dos header ¿Por qué aparecen dos header? Porque acá yo llamé a uno Pero acuérdense Que este es un componente ¿Dónde está siendo llamada acá? Sí Y acá está mostrando El componente O sea Está mostrando ¿Qué? Esta parte La cabecera Con el contenido Bien Pero acá hay otro header Por eso es lo que Está llamando Digamos A dos cabeceras Está mostrando esta cabecera Y está mostrando la cabecera Que está dentro de este componente Fíjense Acá tiene un header también Entonces por eso está duplicado Bien Ese es más o menos Para que vean Entonces ¿Dónde quedaría mejor? Aquí O en el app de módulo Sí Vamos a sacarlo A ver Lo podremos sacar de aquí O de allá Depende Digamos Cómo quieren crear la aplicación Digamos De acuerdo a lo que intentan hacer Pero más o menos Para que se den cuenta Sí Bueno Hasta ahí dejamos Sí Chico este video Se entiende más o menos Lo del componente Cómo se genera También puede eliminarlo Acuérdense Si eliminan Eliminen todo el componente Para que no haya problema Bien No se olviden los CSS Aquí va la parte de las imágenes Ah Y acá hay una parte Que es donde había dicho Van a inspeccionar Se van aquí a console Y acá el seguro Console Acá está Fíjense Da un error Sí De bootstrap Está dando error De bootstrap Con el bootstrap Min Fíjense La dirección NodeModel Bootstrap Dix JS Bootstrap Min Bien Me está como quedando Un pequeño aviso Un pequeño error Se acuerdan que habíamos instalado bootstrap Se van aquí Eso después ya lo vamos a seleccionar Más adelante En AngularJSON Para que salga ese error De la pantalla De la consola Lo único que hacen es Sacan esta línea Borran Ejecutan de vuelta Y ya se lo va a desaparecer Sí Bootstrap Que como que está haciendo una referencia Y no está encontrando Sí Algo Eso después vamos a ir arreglando Sí Pero bueno Tampoco es grave eso ¿No? Sí Lo importante es el diseño Y cómo manejan los componentes Sí Van a sacar esto Si no quieren que le aparezca el rojito Ahí Bueno Pero igual funciona Está bien De hecho Solamente que no está encontrando Una librería Sí Del JS Bien chicos Nos vemos en el próximo video Espero les haya servido Sí Y bueno Ya les vamos a dar práctico Para que practiquen todo esto Bien nos estamos viendo Y bueno Nos vemos en el próximo video